¡Hola chicos! Intentando desentrañar algunas cosillas del propio juego En este caso estamos en el modo Scramusa Es un modo en el cual el juego te pone a buscar partida Mientras de hecho juegas una especie de partida sin ningún tipo de objetivos O sea, te puedes mover En este el juego te está invitando a probar A... vaya, experimentar En este caso si están en un juego que tenga algún tipo de funcionalidad como esta Les diré, elijan a los personajes que no sepan usar Mucha gente más bien se pone a experimentar incluso en el modo competitivo Y eso no sabes lo que jode a la gente Sobre todo porque este es un juego de equipo Aquí el hecho de que hay un mal jugador destroza todo Ahora, aquí es muy claro Hay diferentes modalidades Aquí tenemos que atacar Por tanto, difícilmente los héroes defensivos como Bastion o Mei Son de gran utilidad, ¿verdad Marco? Claro que sí, el cáncer andante Ahora, yo voy a elegir un tanque porque no hay Y... Uy, te lo siento a pestas Elegiré a Roadhog Como tanque lo que tienes que hacer es Esto ya lo sabe todo el mundo Los que ya hayan jugado videojuegos Pero igual lo mencionaré Como tanque tienes que centrarte completamente En ser una burbuja de daño Ahora, por otro lado les voy a decir algo De repente en el juego como esto se está grabando justo Mientras juego Van a escuchar que me quedo callado Y es normal Porque es muy difícil mantener habilidades Motoras Porque se requiere vaya movimiento exacto Y vaya, comprensión cognitiva al mismo tiempo que hablas Así que de hecho a veces El hecho de que tú pierdas mucho en un juego Cuando están tus amigos Tiene que ver con que estás muy preocupado Por hablarles a ellos Por tanto, si vas a jugar competitivo Intenta que tu comunicación sea corta y directa O sea, no digas Está allá arriba Allá, pero abajo Pero arriba de allá Pero abajo Pero abajo de arriba Céntrate en... Está en el granero O está en la esquina superior derecha Por ejemplo Yo tengo que salir primero Porque soy aquí el tanque Te van a chingar, no No, es el punto esto Yo tengo que salir Ahora Yo tengo que estar aquí Porque tengo la habilidad de curarme El juego te invita a salir Pero lo más importante No es tanto matar Sino justamente Justamente mover esta... La carga Mátala No puedo, no tengo carga Ahí está Muerta, muerta, muerta Macri va por ti Muy bien chicos Ahora Yo tengo la habilidad de curarme Y aparte la carga te ayuda a curarte Por tanto El juego te dice Te grita Por favor Señor Haga todo lo posible Por mantenerse en la carga Y eso es lo que muchas veces No va a hacer el equipo O sea Por mejor que esté diseñado el juego A veces simplemente No pasa Les pondré de ejemplo A... Battlefront 2 Bien Ya llegamos al primer objetivo Parece ser que estamos Bastante desbalanceados Tengo que curarme Bien El equipo parece estarlo haciendo muy bien La cosa es Siempre Intentar buscar rutas alternas Porque no siempre va a ser tan fácil Y prestar atención Voltear hacia atrás Caray En este caso Ya me vi impedido Cuidado Marco Ah maldita sea Cuidado tú Te dije de lana Tengo ulti por cierto Otra cosa Mantén comunicación con tu equipo La comunicación es una Es una de tus mejores armas Caray Ayuda 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 Adiós Bien hecho chicos Joder Y usen las coberturas del mapa O creanlas O pies Exactamente Mierda Estoy casi muerto Así que debo de curarme Como ven Hay que mantener la calma Ante todo O sea Ninguna partida No ser que estés en el campeonato mundial Es la gran cosa Y en ese caso Créanme La gente apenas se está hablando Menos haciendo un gameplay Aquí nos están tratando de flanquear Muy común Pero es inservible Porque ya ha avanzado nuestra carga Como pueden ver Marco ¿Dónde estás? ¿Muerto? Muerto Vaya Vientos Justo lo que estaba esperando Me pongo atrás de la carga Porque básicamente es una genial defensa No puede ser Me neutralizaron completamente bien Ya saben cómo va a ir el juego Ya tienen un bastión Así que es hora de cambiar de estrategia Por ejemplo Un Winston Ayuda Mucho para moverse rápidamente Parece que mi equipo Bastante bueno moviéndose Demonios Como pueden ver Casi todo el equipo está medio muerto Así que No va a servir de mucho Salir ahora mismo No me jodas No Me jodas Ven Aquí es imposible Que siga avanzando por ahí Así que vamos a intentar flanquear Demonios Tiene una defensa Así que nada va a servir Debe haber elegido algo más Contundente Te espero Tenemos dos support Eso es un gran problema Y nuestro ataque es débil Tenemos poca capacidad de ataque En estos casos El juego no tiene muchas dinámicas Muchas formas de decirle a la gente Por favor cambia Porque ya sería demasiado ¿Me entienden? Bueno yo tengo ulti Así que Yo creo que después cambian ¿No? Avísales Oh dios Avancen Esta cosa sirve para cargar No hay que flanquear Uno de nosotros Tiene que flanquear Pues avanza mejor Bien Ya casi destruimos A su bastión Avanza Avanza Todos están congelados Bien Muy bien chico Lo hiciste bien Bien Uno menos Hay que avanzar Tenemos la ulti arribada Voy a tratar de ganar tiempo Para ustedes Quédense con la La vagoneta La carga La vagoneta Ya tienen a su Bastión Pero tenemos esto De defensa Vaya Nos superaron Completamente Pero ya estamos Cerca de ganar Todo parece estar A nuestro favor Pero la cosa Puede ponerse Peor muy rápidamente Ya casi tengo Mi habilidad Final Por ahí no vamos a pasar Por ahí no vamos a pasar ¿Quieres que cambie? No Hay que dar la vuelta Tenemos que flanquear O sea Básicamente Tomar otro camino Que no sea el mismo ¿Qué tienes tú? Cambia de Cambia por otro Por favor Tengo ulti Pero no veo a nadie Del equipo De hecho estoy Completamente rodeado O sea Mi esfuerzo No funcionó Para nada Supone que varios Teníamos que flanquear Mientras otros Hacían presión En esa zona El juego Es muy territorial Chicos Por tanto Siempre tienes que intentar Manejar el terreno Tienes que intentar Hacer pinzas Por ejemplo Oh ¿Qué pasó? Creo que Tuve tanto lag Que me desconectó César Estás por su cuenta Demonios Ya solté mi ulti Demonios Estoy solo O sea Estoy prácticamente Destruido Ya No ha servido Para nada Solo Todos mis esfuerzos Fracasarán Una y otra vez Una y otra vez Tengo que intentar Cambiar de estrategia Otra vez Es lo que hay que hacer Regreso viejo Me quiqueo del fuego ¿En serio? Sí, en lag Hay que recargar la vida Somos Demonios Fui completamente Destrozado Pero estamos avanzando Poco a poco Aquí tenemos Oh demonios Agarraron al personaje Que mejor manejo Y Seguimos sin tener Buen ataque Por ejemplo Ese Jungrat Podría utilizar El espacio Vean Aquí me pongo Atrás de ellos Así Esta Ana Está perdida Demonios No por mucho Como ya perdimos Un jugador Y el equipo No parece ir a mejor Bueno No todos son Así Como vean Acabo de tirar Un farol Ahí Demonios Bueno Fracasamos Se ha acabado El juego ¿Por qué? Por el simple Hecho De que Los miembros Que necesitaban Ser los más Importantes Del equipo Se dedicaron Una y otra vez A las mismas Estrategias O sea De nada sirve Matar y matar Y matar Si no se avanza Lo suficiente Symetra Es un buen Personaje Pero no es útil En muchos casos Se puede hacer útil Gracias a grandes Niveles de habilidad Hay otra cosa Que no entiendo Muy bien de esto ¿Por qué hay tantos Espacios Digamos que no conducen A ningún lugar? Es como si El mapa te invitara A hacer Emboscadas En este caso Junkrat Su mejor habilidad Esa parte del daño masivo Es su capacidad de movimiento Tiene mucha facilidad A la hora de moverse Gracias a esas bombas Ahora siempre hay que calcular Donde van a caer las bombas Siempre Un buen tiro Puede darte toda la ventaja Pero aquí hay que ser Bastante predictivos Así que de nada Va a servir Demonios Lo esperaban Completamente Tenemos a este sujeto Bastante debilitado Y está muerto Y esta Prácticamente Ha sido Neutralizada Usen sus bombas Para cubrir su rastro Para cubrir su camino Tenemos a que aéreo Así que Vamos a tener problemas Porque nos van a poder Planquear bastante bien Sobre todo yo Porque Digamos que lo mío No es exactamente Lo mejor Para enfrentarse A ese tipo de enemigos Este sujeto Está tratando de colarse Como podemos ver Y se coló Ahora tenemos Que encargarnos Demonios Mi equipo Ha sido Bien flanqueado Ni siquiera Tiene ni idea De con quien Se están metiendo O sea Estamos Nos llegaron Por atrás Y toda la superioridad Numérica Que puedas llegar A tener Queda neutralizada En un segundo ¿Por qué? Porque Nadie es capaz De concentrarse En varias cosas A la vez En este caso Tengamos Tengamos un buen ejemplo Aquí conmigo Bueno Acaban de utilizar Una ulti Tratamos de neutralizarla Con otra ulti Creo que no lo he hecho Apropiadamente Pero creo que Estaremos bien Vamos a esperarlos Usen siempre El rebote Oh demonios Buen ulti Nos destrozó Completamente Por fortuna Tenemos teletransportador Así que todavía Tenemos alguna oportunidad De hacer algo En tanto Ellos Salten Bien Hice lo que pude Hice lo Completamente Lo que pude Pero El resto del equipo Probablemente No tuvo tiempo Para hacer algo Porque quizás Destruyeron El teletransportador Así es En este caso Hay que ser predictivos Con el ataque De Jungra Te invita a eso Es muy fácil de usar Jodidamente fácil de usar Normalmente Te vas a llevar Hasta muertes Gratuitas La muerte Es que no sepas Ni como hiciste Como por ejemplo Vamos a Destruir Este sujeto Estoy muerto Aquí hay que Tratar de apuntar Por el El control De matos Ahora No hay que dejar Que vuelva a ocurrir No demonios No demonios Fracase Bueno Me quedo solo Contra ese Macri Demonios No Bien Aquí ya pasamos A una estructura Del mapa Que nos ofrece Más posibilidades De ataque Sobre todo Sobre todo Con la verticalidad Neutraliza Muchas Muchas De sus Bondades No demonios Tienen una buena jugadora Aquí tendría que ser algo Focus Aquí el focus Debe de ir Con esta Widowmaker Que parece ser Es su mejor jugadora O al menos Es una jugadora Que puede Voltear Completamente El juego El focus O sea Básicamente La concentración Enfócate En ese Pilar En ese Que les da la fuerza Bien Entonces Muy bien hecho Aquí voy a quedar Esperándome Porque parece ser Que la francotiradora Viene por esta zona Y recuerden Cuando son defensa No hay que avanzar Demasiado Porque uno se debilita Entre más se aleja De su equipo Siempre Fíjense en su equipo Oh demonios Como ven Es lo que les dije Aléjense mucho Y están perdidos Lo que me gusta Como les dije Es que haces daño Masivo Entonces Ahí Aunque fue Completamente Un movimiento De Suicidio Ya tenía Todas las De ganar Deberías De utilizar La ulti Puede ser Vamos a ver Hasta ultimo momento Creo que ya Vamos a ver Que pasa Es en serio Tan mal Están Este equipo Bueno Hemos ganado Ha salido Bastante bien Si te ha gustado Si te ha gustado Este tipo de Si te ha gustado Más Este tipo de Gameplay Hazmelo saber En los comentarios Te lo agradecería mucho También puedes Decir otros juegos No todo se va A reducir Solo a Overwatch Muchas gracias Se despide Cordura Recuerda Que todo esto Es artificial